En la línea telefónica está la comisionada del INAI, Josefina Román, para platicar sobre esto. Comisionada, me da gusto saludarla. ¿Cómo está? Gracias, Ana Francisca. Muy bien. Gracias. Gracias también por el tema. A ver, pues platíquenos que si esto es una violación o no es una violación a la privacidad, al derecho a la privacidad que tenemos todos los mexicanos. Si no lo es, ¿cómo se puede proteger una persona más si se siente insegura de dar todos estos datos a las autoridades? En fin, ¿cuál es la posición del INAI? Desde el INAI, por supuesto que somos la autoridad competente a nivel nacional en materia de protección de datos personales. Hay que decir que en México tenemos una legislación robusta, tanto en materia de entidades públicas como para particulares que deben proteger datos personales. En cuanto nosotros tuvimos conocimiento de que se estaba tomando fotografía de la credencial del INE o a las personas que habían sido vacunadas, claro que hicimos contacto con diferentes autoridades. Tenemos una mesa técnica permanente con la Secretaría de Salud. Y bueno, el tema es que efectivamente hay que cumplir con un principio que llamamos proporcionalidad. Si no es un dato absolutamente indispensable, pertinente para la finalidad que se requiere, no se debe de tomar. Entonces, no hay por qué tomar una fotografía de la credencial del INE, no hay por qué tomar una fotografía del rostro de la persona vacunada. Entonces, bueno, estamos trabajando ya en ello. Pero entendemos que se tiene que identificar, entendemos que hay que llevarla porque es el dato que fue requerido desde el momento en que se hace el primer registro, pero no es de ninguna manera necesario, y menos el condicionar la aplicación de la vacuna a tomar estas fotografías. Sí. Ahora, yo entiendo que al día de hoy he visto varios testimonios en redes sociales comisionada de gente que efectivamente ayer se negó a que le tomaran la fotografía y entonces se le negó la vacuna, pero hoy ya fue bajo este nuevo esquema con la nueva indicación de la Secretaría de Salud y en 10 minutos se pudo vacunar y no hubo ningún problema. Ya nadie le dijo que se tomara la foto, etcétera, etcétera. Pero, pues yo calculo que esto quizá porque está sucediendo en la Ciudad de México y los medios de comunicación estamos, pues literalmente, muy a la expectativa de cómo está empezando este proceso de vacunación, pues ya la población abierta, digamos, en términos de lo que va a ir sucediendo en los próximos meses. Pero yo no sé qué va a pasar en los lugares más remotos, en donde no sé si la gente tenga acceso necesariamente al conocimiento de que puede decirles no, no quiero que me tomen una fotografía o no, no quiero que tomen la fotografía de mi INE. ¿Cómo acercar esta información? ¿Cómo hacer que esta, digamos, esta información o esta sensación de estar protegidos por una institución en el país y por las leyes en el país efectivamente terminen permeando en la sociedad? Sí, claro. La Secretaría de Salud en este protocolo para la vacunación es lo que la ley denomina el sujeto obligado, responsable de la protección de los datos personales. En ese sentido, en esta mesa técnica de trabajo, lo que tenemos que hacer es muy claramente un protocolo tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Creo, Ana Francisca, que habrá sí que estar monitoreando y dando seguimiento a que este protocolo sea exactamente cumplido, lo mismo en la ciudad que en alguna zona rural más lejana. Ahora, por otro lado, desde el INAI también hemos hecho diferentes comunicados, capacitaciones, concientización y tenemos una alada 800 que me gustaría compartirla y también un... Bueno, te doy el teléfono. El teléfono es 800-835-43-24. Ahí podemos dar asesoría, inclusive tomar denuncias, porque si alguna persona quiere presentar alguna denuncia, nosotros, claro, que tenemos que activar todos los procedimientos de investigación y de protección de derechos que la propia legislación establece. También en la página del INAI, www.inai.org.mx, todas las personas somos titulares de nuestros datos personales. En esta página encontramos consejos, encontramos recomendaciones, inclusive a nivel internacional, y orientamos qué es lo que se debe hacer en cada caso para proteger los derechos, el derecho a la protección de datos personales. Para las personas comisionadas que ya, yo digo, son muy pocas, pero bueno, son algunas, y con que fuera una está bien, ¿no? Tendríamos que decirlo. Las personas que ya les tomaron la foto y se sintieron incómodas y no quieren que la autoridad tenga el registro de sus rostros, ¿pueden acceder a todas estas herramientas que nos está contando, comisionada? Claro que sí, pero también quiero decirte que desde el INAI, en este acercamiento con diferentes instituciones que hemos tenido, claro que hemos identificado que las fotografías que al parecer se tomaron inicialmente fueron con teléfonos celulares. Estamos identificando de qué se trata, porque si es un celular institucional, es una base de datos perfectamente identificada y podemos establecer muy claramente las fechas de destrucción de estas fotografías. Si son celulares de servidores públicos, también hay que identificarlos para que tengan el destino que la propia ley establece, y que será precisamente destruirlos, y hay que hacer esta verificación. Bueno, pues importantísimo lo que nos dice comisionada, y si le parece, ojalá podamos platicar cuando haya un poquito más de certeza y de estas preguntas que usted pone sobre la mesa de lo que puede suceder o de lo que está sucediendo con estas fotografías ya tomadas. Ojalá podamos comentarlo un poquito más adelante. Creo que sí, con mucho gusto, y también haremos pública la información, porque nos interesa que todas las personas tengan la seguridad de que precisamente el INAI es el órgano nacional que garantiza su derecho a la protección de los datos personales. Muchísimas gracias, comisionada. El teléfono, 808-35-43-24, por si tienen alguna pregunta o incluso interponer alguna denuncia. Ahí está el teléfono que nos dio la comisionada. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Ana Francisca. Hasta luego. Buena tarde.